Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación Radio Santa Rosa. Cuenta soles, número 193-2200-353087. Cuenta dólares, 193-219-565-1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escucha a través de la red Sodomco, en Lima es Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son emisoras dominicas del Perú. También hay una red de emisoras amigas que nos acompañan en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho. En Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre que es la radio del arzodispado de Huancayo. En Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar. El Vicareto Apostólico de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente. En Cajamarca Radio Los Ángeles, a Puma Quisterio. Y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Tenemos las plataformas digitales y los aplicativos móviles, como también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, donde usted también tiene mucha información. A esta hora son las 8 de la mañana con 2 minutos. Es el día 67 del aislamiento social obligatorio y ya nos contactamos con Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a nuestros oyentes en Lima y en todo el Perú y, por supuesto, en el mundo entero, donde también nos escuchan por muchos días. Bueno, contarles que en esta mañana fría y oscura limeña, parece que estuviéramos en medio del invierno, todavía estamos en mayo. Pero estamos preguntándonos muchas cosas, a ver, ¿salimos o no salimos? El lunes. El problema es el siguiente. Ya no tenemos que reír porque no nos queda otra, pero el domingo cumplimos 70 días, 70 días encerrados. ¿Setentena? ¿Sabes? ¿Setentena? Y no me pendones como decir canteador, no. Es 70 días encerrados. Y estamos jueves, como tú has dicho, en el día 67, y no tenemos la menor idea de cuáles son los planes para el día 71. Y me refiero, básicamente, a la suspensión de la cuarentena. El presidente, en la última conferencia de prensa, dijo, usted ya sabe, así no se legisla. Se tiene que expedir una norma que diga que se amplía esta situación o no y en qué condiciones. Entonces, un grupo de peruanos ha salido a trabajar esta semana. Se supone que otro grupo está obteniendo, uno por uno, pequeñas concesiones por parte del Ministerio de la Producción, pero pequeñísimas, ¿sabes? Saldrá a trabajar la próxima semana. ¿Qué medidas se han tomado en materia de transporte público? ¿Qué medidas se han tomado en materia de mercados? Que nunca estuvieron cerrados. Se han cerrado algunos en Lima para su desinfección, pero se abrirán esta semana. ¿Qué medidas se han tomado en bancos? Ahora que se está repartiendo un bono universal. Porque si estaba mal antes, ahora tiene que estar peor. ¿Qué medidas se han tomado respecto al número de contagios y el número de fallecidos? Y me explico. El presidente dijo la semana pasada que el Perú había llegado ya a una meseta y que los casos iban a decaer en los próximos días. Eso no ha sucedido. Entonces, nos quedamos. ¿Cuánto le cuesta eso al PBI? ¿Por qué hay actividades que no significan riesgo alguno para la salud y no se pueden realizar? ¿Por qué hay regiones del Perú donde no hay problemas? El número mayoritario de casos se concentra en cinco regiones. Y en esas regiones que tienen mucho menos casos que Lima, por ejemplo, no se pueden desarrollar actividades productivas que sí se pueden desarrollar en Lima. con grave daño a la economía de las familias, a las cuales no se tienen en consideración desde el Ejecutivo. Son muchas preguntas que no están siendo contestadas. Y el problema, hay que decirlo, es que el presidente del Consejo de Ministros no quiere ir a hablar de estos temas la próxima semana al Congreso. solo quiere hablar de los decretos de urgencia emitidos en el interreglo parlamentario. Pueden presentar algunos problemas, pero este es un trabajo ya finalmente de verificación y control del Congreso. lo cierto es que no quiere ir a discutir la política del gobierno porque va a ser sometido a un interrogatorio con las preguntas que te acabo de plantear, para las cuales el gobierno parece no tener respuesta. Y no digo que lo que el Congreso esté haciendo en materia legislativa esté bien. Por el contrario, es peor que la pandemia. Tenemos un problema muy grave. Tenemos un Congreso que en lo económico es mayoritariamente socialista. Y creo que nadie se da cuenta. Si tú sumas FREPAP, UPP, Frente Amplio, estás hablando de proyectos socialistas, francamente, ¿cómo les digo?, tributarios de políticas como las de Hugo Chávez o las de Cuba. Estamos hablando de grupos políticos que tienen una agenda económica de corte socialista. Y luego tienes otros que asumen esa misma agenda por razones mercantilistas, para satisfacer grupos de votantes en una próxima elección, como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, y sumados a todos estos votos, o Fuerza Popular, sumados a todos estos votos, tienes el Congreso completo. Hay que entender que hay un voto socialista en lo económico que se ha consolidado en el Congreso. Y eso es peor que la pandemia. Porque imagínate que a una crisis sanitaria le traigas el primer gobierno a Alan García. Porque todas las medidas que estamos viendo es como si hubiera resucitado Alan García en su primer gobierno. son igualitas. Control de precios, medidas contra el aso y la usura, control de intereses, actividad productiva del Estado. Igualito a los ochentas. O sea, que los que ya tenemos más de 50 años vivimos. Entonces, la fiscalización que hace el Congreso de la actividad del Ejecutivo es correcta. Todo Estado necesita ese contrapeso. La contrapropuesta del Legislativo en materia económica es mucho peor que la del Ejecutivo, sin duda. Pero la del Ejecutivo no está haciendo tampoco las cosas que debe hacer para fomentar la prosperidad de las personas. Por el contrario. Está tomando decisiones irracionales que no tienen un resultado beneficioso para la economía y la salud. Y la salud. Hay que tener eso en claro. Miren los titulares de hoy de la noticia lateral del comercio y la república. Ayer, en una investigación de Financial Times, que es una institución periodística muy seria, se hace una comparación en varios países que tienen, porque todos tienen, subregistro en materia sanitaria. Entonces, tenemos que se compara el número de fallecidos en el año 2019, en un periodo de tiempo, con el número de fallecidos en el año 2020. Registro de defunciones, sin causa. Primero. ¿Ok? Entonces, resulta que hay un número muy superior de fallecidos en el mismo periodo de tiempo de un año a otro. Eso que te indica que hay un evento, un evento extraordinario, un evento que ha sido significativo en la salud pública y que altera muy significativamente el resultado. ¿Cuál es ese evento? El COVID. En el Perú se han registrado 3.000 muertes por COVID. Resulta que la diferencia en ese mismo periodo de tiempo es 9.000. Les faltan 6.000. Ahora, esos 6.000 pueden responder a un subregistro que el mismo gobierno reconoce que existe. Y lo he reconocido ya varias veces. Un subregistro por razones burocráticas y un subregistro porque no se identificó al paciente adecuadamente mientras estuvo vivo y cuando falleció no se le hicieron las pruebas. Entonces, ese subregistro, cosa que ocurre en todos los países, se distorsiona la cifra total. pero hay un tercer elemento que no es poca cosa que es el número de personas que han muerto por razones distintas al coronavirus pero que no han podido ser atendidas por la salud pública en razón de la atención que esta le presta al coronavirus. Eso es muy serio. Es decir, no solamente está matando el coronavirus sino que está matando la desatención a otras enfermedades y si tú comparas la cifra de 3.000 muertos versus la cifra de 9.000 muertos la desatención puede estar matando más. Así de grave. La cuarentena sirve para que no explote el número y ese objetivo se ha conseguido pero ha derivado en muertes de personas que no han sido atendidas correctamente y que pudieron haber sido salvadas en tiempos normales. Ahí puedes incluir a todos los pacientes cardíacos que no hicieron sus controles a todos los diabéticos que no hicieron sus controles a todas las pacientes que se dializan que no hicieron correctamente la diálisis en fin cualquier otra emergencia o enfermedad crónica desatendida durante los dos meses de la cuarentena así de grave entonces la cuarentena también tiene costos en la salud porque desatiendes otras enfermedades crónicas y la gente también se muere de otras cosas no solo de COVID una enfermedad que dicho sea de paso tiene el 80% de los pacientes asintomáticos las cifras del Ministerio de Salud de ayer han dicho que el 80% no tiene ningún síntoma y no se hace la prueba porque no tiene ningún síntoma tú te imaginas el número real 100.000 son los identificados hay que señalar que sí en el Perú se hace más prueba que el resto de Latinoamérica y por eso tenemos 100.000 identificados pero el número real es infinitamente mayor hoy hay un reporte en la República de un epidemóloga que dice que puede ser de 10 a 30 veces más de lo que se detecta o sea podríamos tener un millón de infectados sin ningún problema en este momento en el Perú y hasta 3 millones de infectados según esa información hoy día publicada en la República entonces no tenemos cifras ciertas para poder asegurar que a estas alturas la cuarentena salva vidas y ahora las tenemos porque te reitero hay mucha gente que ha suspendido la atención a su salud en otros temas por estar en cuarentena y eso la ha matado otra si se ha contagiado el COVID y no ha sido registrada por el sistema ¿cuántas cada una? no lo sabemos pero tenemos un problema de salud pública porque tú no puedes tener 9.000 muertos más que el año pasado si es que no reconoces que tienes un problema de salud pública más allá del contagio y sobre eso también tiene que responder el ejecutivo o sea la medida de la cuarentena reitero es correcta pero se agota se agota en el momento en que ya no puedes atender otros problemas de salud y tiene que ser diferenciada porque no todas las regiones de Perú tienen la misma situación entonces estás condenando al hambre a poblaciones que están yendo a la clandestinidad a la informalidad porque no tienen otra salida y es preferible mantenerlas en el digamos en la propiedad si quieres del comercio y de la libertad aun cuando haya todavía un costo alto de contagio porque igual se van a contagiar ya está probado que igual se van a contagiar y creo que el público comienza a darse cuenta de esa diferencia y eso comienza a generar cierta molestia porque se ha hecho un sacrificio muy grande muchas personas te pueden decir pero para qué nos hemos sacrificado tanto porque no todas las cuarentenas son iguales y eso es muy importante hace unos días escuché un mensaje que creo que es bien importante no estamos todos en el mismo barco estamos todos en la misma tormenta la tormenta es igual para todos pero el barco es de distintas clases hay unos que van en transatlántico ni siquiera se han enterado que está lloviendo y hay otros que van en una tina en una batea contra una tormenta en medio del océano es muy diferente y tú le estás exigiendo a todos que todos se comporten igual y eso es imposible y eso es imposible y además hay que decirlo lamentablemente los peores focos de contagio son de responsabilidad del estado en su conjunto no solo el ejecutivo también de los gobiernos municipales y regionales los mercados son un lugar de aglomeración pública desde siempre no ahorita siempre si sabes eso y mandas a toda la población a comprar comida a los mercados tienes que asegurarte que los mercados manejen de alguna manera un sistema por el cual no contagien al público cuando el 80% de los trabajadores de un mercado sale positivo al COVID en realidad el 100% está contagiado ese 20% son probablemente falsos negativos el 100% del mercado está contagiado y está contagiado contagiando al público pero contagiándose entre ellos también una otra vez cerrar el mercado por dos o tres días puede desinfectar el mercado pero las personas que están contagiadas son las que llevan el virus y como el 80% son asintomáticos han seguido trabajando sin darse cuenta de que tienen la enfermedad perdón en el tema de los bancos lo mismo ¿por qué la mayoría de los peruanos no tienen una cuenta de banco? ¿por qué no confían en el sistema bancario y porque el sistema bancario no se ha interesado en la mayoría de los peruanos? porque si todos tuvieran una cuenta bancaria no estaríamos atravesando el problema que estamos atravesando pero el Estado los ha hecho ir al banco y al ponernos en esa cola lo que ha hecho es propagar la enfermedad que si estuviésemos que si estuviésemos en un sistema sin cuarentena sin toques de queda sin número restringido de horas de atención al público probablemente no se contagiaría porque no había ninguna posibilidad de aglomeración si lo que contagia es la distancia con las personas tienes que dar la mayor cantidad de oportunidades posibles para que las personas tengan distancia se entiende en este contexto de los colegios no van a abrir aunque en otros países del mundo están abriendo lo que no se entiende a ver lo que frustra mucho es por qué nos hemos sacrificado tanto para tener estos resultados sanitarios eso es lo que la gente nos explica o sea la cuarentena más rígida la primera en Latinoamérica la más severa y eso de que la gente no cumple es bien discutible porque eso es lo que vemos en las imágenes en televisión eso es casuística o sea yo busco la excepción la proyecto de televisión a nivel nacional y parece la regla lo que dicen las cifras de movilidad registradas en celulares es un sistema que utiliza Google para ver la movilidad de las personas es que el 90% de la gente ha cacao la la pandemia en mercados por supuesto menos o sea si se han desplazado al mercado pero se ha desplazado al mercado el 50% el otro 50% no se ha desplazado al mercado se ha quedado en su casa entonces con esas cifras altas de cumplimiento con una cuarentena que va a cumplir 70 días ¿por qué tenemos la cantidad de fallecidos que tenemos hoy y por qué somos noticias para el Financial Times ayer como uno de los peores brotes de coronavirus virus del mundo del mundo no el peor pero uno de los peores por favor y alguien explique qué está pasando claro una explicación puede ser multifactorial ¿no? venimos de un piso muy bajo de atención sanitaria es verdad se desatendió el resto de la salud pública es verdad por eso hay más muertos ni por otras enfermedades pero el sacrificio se ha hecho es decir has destruido la economía del país la has destruido para salvar vidas y tienes nueve mil muertos no sé esto no 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 tiene sentido o sea tienes nueve mil más que lo que tenías en el mismo periodo el año pasado porque de hecho hay otras personas que se mueren como todos los años hay que considerar que las muertes por accidentes de tránsito y las muertes violentas por criminalidad han tenido que disminuir por la cuarentena eso debería compensar ¿no es cierto? no y de esas nuevas nueve mil ya tres mil son de COVID y las otras seis mil ¿de qué son? una parte de un porcentaje no sabemos cuánto puede ser de COVID también supongamos la mitad pero la otra mitad otras tres mil son de personas que no han sido atendidas en su salud por el sistema de salud pública o tal vez por el salud o por el privado o por el que fuera ¿no? porque no había la oportunidad de atenderse entonces uno se pregunta si tienes el mismo número de muertes por desatención del sistema de salud que el número de muertes del COVID y además tienes una economía en marzo en menos 16 y se supone que la de abril va a ser menos 45 puestas las cosas en la balanza haciéndose las sumas y las restas parece que has hecho un sacrificio inmenso por muy poco resultado y eso es muy frustrante y si es así ojalá que yo esté equivocada pero si es así entonces tienes que enmendar tienes que enmendar desde el primer asunto no puedes atender el resto de salud nos han dicho varias veces que ya el primer nivel va a comenzar a salir a buscar en algunos lugares sí en otros lugares no y en los lugares donde el primer nivel está atendiendo son donde el COVID no es un asunto grave luego tenemos el problema económico y lo reitero si el Ministerio de la Producción es y el Ministerio de Trabajo es un obstáculo constante y hay que ponerse de rodillas para robar trabajar es una cosa de locos felizmente somos un pueblo trabajador nos acusarán de muchas cosas pero nosotros no somos hay que robar para que te dejen trabajar rogar entonces ya tiene ya no tiene sentido no tiene sentido lo que está pasando de verdad cada día le encuentro menos sentido reitero todo el mundo al principio aplaudió la medida y yo la aplaudí también porque me parece lógico que en una situación como la que estábamos separara el país una quincena lo mínimo el mes también razonable estás tratando de contener se empezó bien Rosa María obviamente se empezó muy bien los países lo estaban haciendo eran las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud que el Perú se dio al pie de la letra hay que decirlo bien pero digamos son 70 días ya vamos más de dos meses dos meses una quincena y acá seguimos sin que el presidente nos diga si este lunes vamos a salir o no este lunes estamos jueves y este numerito ya lo hemos visto cuatro veces cuatro veces hace un mes acuérdate yo muy enojada decía por favor denle a las personas indicaciones van a ir a trabajar no van a ir a trabajar van a abrir su negocio no van a abrir su negocio indicaciones cero indicaciones hemos decidido eso lo decían el jueves o el viernes que el lunes seguimos trabajando nosotros el gobierno nosotros no trabajamos nada mira Abel lo que el Estado no puede controlar son millones de decisiones individuales millones de personas en el Perú no van a regresar a trabajar por muchos meses porque ya lo decidieron ya lo planificaron y lo pueden hacer ¿qué necesita? normas razonables para el trabajo remoto el Ministerio de Trabajo te voy a explicar la historia porque esta es una historia bien compleja en el Perú tenemos una legislación con rango de ley para el teletrabajo la legislación es muy mala es casi de imposible cumplimiento lo cual generó que el teletrabajo no se expanda en el Perú ¿ok? para esta emergencia el Ministerio de Trabajo inventó otro término que se llama trabajo remoto no se llama teletrabajo se llama trabajo remoto es otra categoría que solo va a estar vigente durante la emergencia sanitaria nada más con lo cual un grupo de personas que ya ha organizado su vida para que pueda hacer trabajo remoto va a dejar de hacerlo y tener que pasar a esta legislación de cumplimiento imposible pero de cumplimiento imposible entonces por ejemplo en el teletrabajo para que te hagas una idea la computadora de la cual yo te hablo me la tendrías que haber dado tú porque si no, no todos los instrumentos los tiene que proveer el empleador pero si yo tengo un acuerdo distinto no, no vale no vale no vale tienes que regresar a trabajar físicamente al lugar donde trabajas y así te puedo dar más ejemplos es un desastre de legislación no se ha modificado no se ha cambiado porque no se ha promovido el teletrabajo hoy en las circunstancias en las que estamos debería promoverse y el 10% de la PEA quiere irse al teletrabajo y puede hacerlo con ahorro en oficinas en aura en luz en transporte público reduces el impacto del transporte público incluso puede ser útil para el sector público porque en el sector público hay oficinas efectivamente cerradas pero otras tienen un porcentaje de trabajadores en teletrabajo por lo tanto si parece razonable sacar legislación para que esto se convierta en una tendencia permanente laboral no, eso no está haciendo el Ministerio de Trabajo no le interesa no le interesa tiene esta concepción ehm como te explico tradicional del empleo de la cual no quiere salir en medio de una crisis de empleo con millones de personas perdiendo el empleo no estamos viendo hacia adelante hay otras decisiones individuales muchas personas no mandarían a sus hijos al colegio así abran los colegios porque consideran que es peligroso y están en todos sus derechos como son sus padres la obligación constitucional es darle educación a tus hijos tienes que hacerlo pero puedes suspender este año porque consideras que las condiciones no son las adecuadas y esas son decisiones individuales esas son decisiones individuales dolorosas costosas pero decisiones individuales en las que el gobierno no puede hacer nada otras personas deciden que efectivamente pueden manejar su negocio y dar empleo en condiciones sanitarias óptimas y lo pueden hacer y lo quieren hacer y lo quieren hacer formalmente el Estado no se los permite no saben hasta cuándo porque no saben si son fase 1 2 3 4 y las fases no se están cumpliendo porque para mayo tendría que haber salido todos los restaurantes no solo algunos mira hay gente que presenta unos protocolos complicadísimos y se los rechazan las suspensiones perfectas me contaban ayer que están rechazando suspensiones perfectas por cosas como que el archivo de Excel no entró dentro del formulario de verdad no rechazado un archivo que no pedía la norma porque tú añadías porque te parecía interesante que conocieran más información rechazado no es de locos enfrentarte a una burocracia absolutamente indolente que está decidida a cerrar al país es una cosa de locos de locos y así estamos así estamos Rosa María pidiendo permiso para trabajar para para información de nuestros oyentes Rosa María porque preguntan cuál es el artículo y es el Financial Times ¿verdad? exactamente el Financial Times pongan Financial Times en Google sí ahí sale y ahí sale si lean es una publicación muy importante importante como ven desde fuera las cosas sin apasionamientos que acá estamos haciendo comparando cifras sí porque acá lo que nos hemos es estás a favor o en contra del presidente todo a eso nos hemos limitado cuando hay que mirar un poquito con mayor tranquilidad desde fuera no y además es un pensamiento muy primario hay que decirlo estimulado por el ejecutivo o estás conmigo o estás contra mí esos son los peligros de plantear esas dicotomías al final se te puede cortar la tortilla yo si fuera presidente digamos como político sería un poquito más sagaz y no plantearía esas dicotomías porque hoy día tienes 80 pero mañana tienes 20 así es es una dicotomía muy compleja de manejar conmigo contra mí y ya hemos tenido varios desprecios o sea las preguntas para mañana como si no tuvieran ninguna importancia las preguntas que hace la prensa o otras cosas mucho más complejas como los doctores de pesimismo los doctores de pesimismo son los que dicen ¿saben qué sería presidente? hay más muertos de lo que usted sabe y eso no nos convierte en unos doctores de la muerte ¿no? nos cuesta nos cuesta ver la realidad cercana o no queremos quizá ¿no? no queremos mira es mucho si tú estás encerrado en tu casa hace dos meses estás comprando todo por delivery te lo traen a tu casa porque ahorita hay todos esos servicios esos servicios que no existen o sea todo lo que existe te pueden traer de tarjetas hasta naranjas todo lo que quieras así se vive en la cuarentena en Miraflores en San Isidro del Sur con La Molina con Los Libres Jesús María Lince así se vive en la clase media y en la clase alta de Lima en la parte central de Lima la gente no suele acá las calles están vacías en Miraflores no hay nadie porque todo se compra por teléfono y te traen todo todos los servicios que quieran entonces tú dices ya me sacrificé me han reducido mis ingresos estamos pasando efectivamente una situación económica difícil bueno seguimos hasta el final pues si nos hemos equivocado persistamos en el error pero hasta el final y qué bien que el presidente ponga mano dura y meta a la gente y la multe porque todo esto es culpa de los que violan el toque de queda como si tú caminando solo por una calle vacía te pudieras contagiar no resiste ninguna lógica las personas que caminan solas por la calle no tienen cómo contagiarse porque no hay otro ser humano que esté contagiado al lado de ellos estos se contagian de persona a persona si no hay personas no hay contagio y claro es que los mercados son sucios siempre han sido sucios ¿dónde han estado los alcaldes para limpiarlos? pero una cosa es cuarentena en Trasatlántico y otra cosa es cuarentena en medio de la tormenta en una batea en medio del mar es bien diferente bien diferente no es la misma cuarentena ¿no es cierto? una cosa es cuarentena como te digo este en una casa de tres pisos ¿no es cierto? este con jardín donde están tres personas y otra cosa es estar afinado en una selva en un penal bien diferente bien diferente y el problema es que desde el pedestal en el que se habla se le exige a todos que todos se comporten de la misma manera y no va a ser posible no es posible exigirle a la gente que no coma no puede el bono que se está repartiendo esta semana se ha demorado un mes en llegar reactiva Perú no llega a las pequeñas empresas que son intensivas en mano de obra son miles en realidad millones de microempresas que dan empleo a cinco o diez personas que representan casi toda la pedra peruana ahí es mal no ha llegado reactiva la cantidad de quejas que tengo de gente que te dice además la ministra de trabajo ha hecho que si tú pides el préstamo ya no puedes poner suspensión perfecta y te rechazan te hacen informalidad te hacen informalidad otros canales otros canales de sobrevivencia salen del sistema porque en el sistema no puedes la pandemia va a arrojar probablemente a un 10% más de la pedra a la informalidad eso va a ser al final de cuentas después de la epidemia el resultado mucha más informalidad porque la rigidez del estado en estas circunstancias que debería ser flexible al revés debería flexibilizarse no más rígido más punición más castigo más persecución son como las normas que está presentando varias bancadas no pena de muerte para todo perpetua o muerte o muerte 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 de lo único que habla el congreso es de la muerte les encanta el fascismo no es que bien rara porque es un totalitarismo en lo económico socialista pero en lo político completamente reaccionario o sea de un fascismo pero no llega a salir esta gente que solo quiere matar gente todo es muerte corruptos penas de muerte violadores penas de muerte feminicidas penas de muerte todo es penas de muerte en un país que no tiene pena de muerte desde hace 40 años o más no tenemos ejecuciones desde los 70 qué pena de muerte de qué están hablando están expresando un sentimiento del que va pues en bien acomodadito en la tormenta ¿no? y que lo que quiere es que el resto desaparezca Abel tenemos una entrevista importante vamos a ir a una pausa Rosa María y vamos a volver con un tema que que también a muchos oyentes no les agrada pero hay que recordarles que nosotros si nos agrada tocar el tema porque somos una emisora pastoral y que nos preocupa la gente que a la iglesia justamente le preocupa por eso tiene una comisión de acción social de la iglesia como es el CEAS así es mira el compromiso de la iglesia y de este papa en particular con la situación de los reos no es novedad hace muchos años y en el Perú décadas de acción social pastoral en las cárceles del Perú si hay alguien que sabe de lo que está pasando en las cárceles es la iglesia católica es un asunto que ha sido advertido y en nuestro programa muchas veces desde el día siguiente de semana santa estamos hablando de la segunda semana de abril hasta hoy no ha habido día o semana en que no hemos tratado el tema con el inmediato desprecio de nuestros oyentes pero lo vamos a seguir haciendo porque la vida humana es superior a la popularidad toda la fama que te puede dar una causa pasajera al final nos acercamos a los 200 muertos en el sistema penitenciario entre reos y agentes penitenciarios 200 muertos de solamente de solamente mil que se han diagnosticado es probablemente una de las tasas de letalidad más altas del Perú en un grupo humano ¿quién es responsable de la vida de los presos? el Estado peruano nadie más ellos no son responsables de su vida porque están confinados están encerrados ¿quién es el responsable de la vida y la salud de los presos del Perú? el Estado peruano y los familiares de los muertos van a llevar al Estado peruano a la corte interamericana y se va a pedir una sanción para los responsables tengan la seguridad o sea si alguien lo engañó al ministro de justicia y al presidente Vizcarra y al señor Ceballos que se desengañen porque los van a llevar por eso a un juicio a esta altura advertidos con las declaraciones del presidente diciendo que se quiere indultar narcotraficantes lo cual era una mentira miren Alberto Fujimori motín de Castro Castro ha sido juzgado por eso por órdenes de la corte interamericana y el Estado peruano sancionado Alan García la matanza de los penales ha sido juzgado sí él se exoneró del Perú pero la corte interamericana ordenó que se reabriera el Castro el Frontón entonces además ya hay juristas internacionales que han dicho a toda América Latina ojo con las cárceles porque lo que pasa en las cárceles es responsabilidad del Estado y esto va a ser llevado a la corte interamericana por graves violaciones a los derechos humanos porque no es un asunto a ver no es un terremoto que se cayeron las paredes y bueno fue un hecho fortuito no 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 acá ha habido advertencia reiterada y al final el ejecutivo se negó luego preparó un proyecto del libro mandó al Congreso el Congreso se negó luego ahora el ejecutivo quiere facultades pero ya hay 200 muertos no van a resucitar la ley no van a resucitar vamos a la pausa vamos a la pausa Rosa María nosotros no buscamos ni fama ni popularidad no nos interesa la vida de todas las personas y eso que quede muy claro para todos que quede bien caro nos vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión Al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte los ojos nariz y boca lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus es un mensaje de esta emisora santa rosa buenas nuevas en tu vida sodomco sociedad dominica de medios de comunicación continuamos con a pensar más con rosa maría palacios a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación en la red sodomco está integrada en lima por radio santa rosa en chimbote por radio santo domingo arequipa radio san martín cusco radio veritas ucayeli radio se pago a la convención radio quiabamba puerto mal donado radio madre de dios se une otra red de radios integrada por el radio huánuco en huánuco radio la voz de adecucho en ayacucho radio pública en puno radio moro en ancash radio cumbre en huancayo es la radio de la sodispada huancayo radio milenio en satipo radio estación solar en abancay radio oriente en el vicariato apostólico de yurimaguas radio los ángeles en cajamarca pumaki estereo ametagua nos pone en podcast en todo el peru y el mundo además las plataformas móviles de los teléfonos y también tenemos la página web de radio santa rosa www radiosantarosa.com.pe rosa maría ya estamos en línea con el doctor jose luis pérez guadalupe muy buenos días doctor pérez guadalupe rosa maría un gusto saludarte bueno cuál es el estado de la situación actualmente en penales para tener un panorama de hoy a ver tenemos la poca información y poca transferencia respecto a los datos lamentablemente no hay en la página web del ministerio de justicia un avance o cómo va digamos el agravamiento de la epidemia el presidente cada dos o tres días sale y nos muestra unas cifras y asume liderazgo no vemos ese mismo liderazgo y esa misma transparencia de información en cuanto a penales pero lo último que nos ha dicho el ministro el día 19 es que han habido ya 182 internos fallecidos y eso es preocupante porque nadie se percató que una semana antes en una entrevista al comercio él dijo que habían 103 entonces si hacemos unas sumas y restas estamos hablando de más de 10 presos al día que mueren en penales y eso es una barbaridad repito más de 10 presos al día que están muriendo en los penales y recién nos enteramos es decir y no lo ha dicho así tal cual el ministro de justicia sino que sacando un poco de información de la poca data que nos brinda es lo que estamos sacando ahora y hay 12 o 13 empleados penitenciarios fallecidos aparte de los de los internos pero lo interesante es ver la ratio que tenemos es decir los presos ya con esta información representan los internos representan el 6% de todos los muertos por coronavirus en el Perú 6% pero ¿qué porcentaje es la población penitenciaria de toda la población peruana? el 0.3% es decir hay una digamos un aumento garrafal del porcentaje de fallecidos dentro de la cárcel lo que concluye de que efectivamente el virus no era tan democrático sino que hay poblaciones o sectores sociales como en este caso los presos que son definitivamente mucho más afectados por razones que podemos ver ahora lógicamente la condición expresamente especial de los internos de nuestros penales ahora el problema justamente además del hacinamiento que promueve el contagio la mortalidad se puede explicar en condiciones digamos endémicas de mala salud en los penales tuberculosis en fin otras enfermedades no atendidas de manera constitucional ¿eso explicaría la mayor mortalidad? eso es por un lado pero no es el único factor sabemos que hay dos mil con tuberculosis hay seis mil mayores con la tercera edad en fin pero yo creo que hay que plantear en primer lugar digamos frente a una enfermedad había un tratamiento pero en el INPE solamente habían sesenta y cinco médicos generales para todos los penales y digo habían porque muchos médicos ya anunciaron en muchos casos otra cosa que no ha salido en las noticias ahora me va a pasar la información es que no se ha contratado a setenta trabajadores del INPE no se le ha renovado el contrato hasta fin de mes y ahora si los INPE se han reducido un promedio de treinta a cincuenta por ciento los trabajadores no sé por qué ahora a setenta no se le renueve el contrato pero en fin lo importante es que el sistema de salud en los penales siempre ha sido precario y quiere indicar que existen dos sistemas el de salud y el de educación que tenían que salir del sistema penitenciario y cuando yo estuve en el INPE pude hablar de esa época con Jaime Saavedra y Jaime Saavedra lo entendió perfectamente como ministro de educación y nos dio todos los profesores necesarios y hicimos el plan justamente analfabetismo cero en los penales el tema de salud también lo planteamos en el ministerio de salud es decir el INPE que hace con una dirección de salud una dirección de educación no en su core competencia ¿ok? el sistema de salud de los penales también tendría que ser una función del ministerio de salud y eso no se ha logrado entonces el sistema de salud ya de por sí es muy deficiente pero si a esto le agregamos falta de médico falta de atención falta de medicinas ya tenemos el escenario completo pero quisiera agregar José María si me permite es que el 27 de junio del 2019 el año pasado el tribunal constitucional saca una sentencia y dice la salud es un derecho fundamental de los presos la relación de sujeción especial mira la frase que usa de sujeción especial de la población privada de libertad tiene respecto al INPE a la institución penitenciaria y esta asume la responsabilidad por la salud de los interlocutores es responsabilidad de la institución penitenciaria por la salud y lógicamente la vida de los internos por dos razones muy concretas que tú ya la mencionaste primero la situación de hacinamiento es imposible es imposible guardar la distancia social con un 140% de hacinamiento en tu medio y en segundo lugar porque la única institución es decir ellos están sujetos absolutamente a lo que haga o deje de hacer el Estado no hay posibilidad de decir si nosotros queremos salir y arriesgarnos y nos vamos a los mercados sin mascarilla es nuestra responsabilidad ¿no es cierto? y si nos medicamos o no nos medicamos es nuestra responsabilidad finalmente el riesgo el asumir los riesgos en cambio el asumir los riesgos de los penales ya no es responsabilidad de los internos y la cura y el tratamiento tampoco es responsabilidad de los internos porque la única institución es el Estado a través de la institución penitenciaria es el problema de los médicos y es una situación especial en los penales ahora ¿qué cambió? a mí me tiene esto muy sorprendida esto que estamos conversando lo hemos conversado hace más de un mes al día siguiente de Semana Santa ya había un diagnóstico todo el mundo repetía este es un problema grave fue advertido el presidente de la república lo despreció dijo que esto era un conjunto de gente que quería liberar narcotraficantes y violadores y lo mandaron al congreso el congreso también dijo sí primero con sución dictamen el viernes pasado y a la mañana siguiente el sábado dijo que ni hablar ni hablar por razones absolutamente populacheras ¿por qué el ejecutivo ahora sí quiere ocuparse del tema? como bien has dicho Rosa María digamos desde el primer día de cuarentena la Defensoría del Pueblo CEAS Marisol Perestey mucha gente Josuaz es decir vimos lo que se venía y se le dijo al ministro de justicia mira lo que se te viene pero acuérdate que a los 10 días de la cuarentena el ministro de justicia lo hizo patinar al presidente y el presidente salió a decir horondamente no hay ningún enfrentado en los penales del país o sea como si fuese un logro ingenuamente pensar que no iban a haber yo creo que al comienzo tuvieron la pretensión de pensar de que no iban a haber contagiados en los penales por eso que no hicieron muchas cosas al día 20 recién el ministro de justicia dice voy a pedir a salud que me pasen pruebas para los empleados o sea no se planificó desde el comienzo por más que todos lo dijimos y acuérdate que a los 10 días de la cuarentena cambian a las cabezas del INPE que fue otro fracaso yo creo que ese fue el comienzo del fracaso de la gestión del ejecutivo en los penales porque el nuevo presidente del INPE que comenzando no sabía a dónde se metía y segundos no duró ni mes y medio o sea para que veas el fracaso que hay entonces esta ineficacia demora es más todas las medidas que hasta ahora ha tomado el ejecutivo no llegan ni siquiera a mil liberados o sea todo lo que ha hecho el ejecutivo en 60 días no ha logrado ni siquiera que salgan de la cárcel ni el 1% y esa es la realidad que tenemos entonces cuando se le dijo señor necesitamos medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias y usted tiene delegación de facultades sacó solamente lo de los doctores alimentarios que era para 2700 y son 700 sacó el tema de los indultos que hasta ahora van 200 o 300 ok o sea no llegan ni a mil pero cuando le dijeron señor necesitamos otro tipo de medidas que se han dado en la gran mayoría de países no lo hizo no lo hizo y ahora hay la discusión si lo podía hacer o no en fin entonces yo creo que en este momento que es tu pregunta ya estamos no solamente frente a una ineficaz respuesta del ejecutivo sino frente a una ineficaz respuesta del estado peruano es decir los tres poderes del estado han sido ineficaz y aquí tampoco se limpia de responsabilidad ese poder judicial el poder judicial jugó a las escondidas 40 días José Luis Lecaros no dijo absolutamente nada y al día 40 dice a Paim me salvo y nombra a Prado Saldarriaga y a San Martín excelentes juristas y que bien los hayan nombrado para sacar un proyecto recién al día 40 o sea entonces hay que conseguir los tres poderes del estado y ahora ya lo que tenemos es el rechazo del congreso que en fin que tiene que ver también mucho con el populismo no tenemos congresistas Rosa María tenemos candidatos todos están candidateando y cada cual más populista ¿me entiendes? para las elecciones regionales bueno Urresti para presidente de todas maneras entonces el presidente de facto del congreso es Urresti él es el que marca la agenda del congreso y es el que determina como tú bien dices hubo en la comisión de justicia cierto consenso para aprobar el proyecto de ley pasa al pleno y Urresti lanza un discurso incendiario ok y dice no vamos a liberar a delincuentes lo interesante de ese discurso de Urresti es que es idéntico al que dos semanas atrás había sacado el presidente de la república Martín Vizcarra diciendo no vamos a liberar a delincuentes o sea el populismo de Vizcarra le devuelve a Urresti con el mismo argumento yo creo que son ambas ambas son dos piezas dos piezas de la defensa de los familiares de los fallecidos que se van a presentar ante la corte interamericana eso sin duda no ahora pero en unos años de todas maneras porque que este caso sea llevado a la corte interamericana a mi no me queda duda ¿por qué? porque es el mismo caso que la matanza de los penales de Adán García o la develación del botín de Castro Castro por Fujimori pero con muerte lenta ¿no? sin la violencia de uno o dos días sino una muerte lenta absolutamente anunciada ¿tendrá que ver este hecho con el cambio de actitud del presidente? yo creo que sí ahora el presidente digamos yo siempre reconozco el liderazgo que ha llevado desde el comienzo y siempre lo he dicho el liderazgo que ha llevado inclusive de manera pronta cuando surgió la cuarentena y nos ha ido llevando digamos al final las medidas de la cuarentena no han dado muchos resultados en la tercera etapa pero finalmente el presidente lo asumió a eso voy o sea tomó liderazgo esto salía todos los días estas son las medidas y ya está ese mismo liderazgo no lo hemos visto en el ministerio de justicia y ese es el primer punto que marca una diferencia entonces puede haber responsabilidad yo creo que sí pero por negligencia es decir recién nos sentamos y por una entrevista que ha dado el ministro no es que el ninjus haya publicado en su página web o nos esté informando recién sacamos en este momento que hay una ratio de 10 muertos por día en los penales yo digo no da la información entonces eso es negligencia de lo que se pudo hacer desde el comienzo y no se hizo pero otra cosa también que anotar y que puede haber problemas también es el tema de los 9 muertos de Castro Castro porque eso está pasando está pasando muy piola a ver que yo te digo Rosa María acuérdate que yo estuve tres años y medio en el INPE y tuve motines tuve motines sobre todo el primer año y medio tuve motines y cuántos muertos hubieron ni uno ni uno y tuve muchos motines con toma de rehenes ok porque se manejó de otra manera y los 7 últimos años no han habido motines ok no han habido se tranquilizó el sistema penitenciario entonces que en un solo motín como Castro Castro que los internos no tenían armas o sea no estaban armados no estaban disparando a la policía a los INPE haya 9 muertos hay que investigar que armamento se utilizó porque digamos los 9 muertos son por armas de fuego y no son perdigones de goma o sea los cazapatos o las escopetas que usa el INPE normalmente en estos casos son con municiones de goma al menos me han pasado una foto de las municiones que se han encontrado dentro de Castro Castro y son de acero y también parece balas eso se tiene que investigar eso se tiene que investigar y ahí si puede haber responsabilidad penal porque a ver quien da la orden de ingresar y en que momento repito yo he tenido motines en cantidades y jamás aceptamos que ingrese la fuerza a menos que estuviese lógicamente con rehenes en peligro de muerte y lógicamente tienes que entrar o sea pero se pudo trabajar ni un solo muerto y ahora en un solo motín 9 muertos más los 5 muertos de Pixi más los 3 muertos del milagro en Trujillo entonces ya tenemos una cantidad importante de fallecidos por actos de violencia dentro de los penales ya digo pero habría que diferenciar los actos de los mismos internos de los actos de la institución penitenciaria o la policía en estos 2 meses y medio van 200 muertos efectivamente y todavía los que se nos vienen y yo creo que habría que distinguir dos cosas una cosa son los problemas estructurales del INPE que este gobierno como preguntó el presidente ¿qué han hecho el año pasado? ¿qué han hecho hace dos años? ¿qué han hecho hace cuatro años? oye era su gobierno bueno no hicieron mucho efectivamente hay problemas estructurales que no le podemos achacar al ministro actual de justicia ni tampoco al presidente del INPE Gerson Villar Villar el Breve ¿no es cierto? que duró un mes y medio pero había que diferenciar quizás Rosamaría dos curvas del aprendizaje la primera es la que todos estamos experimentando en el mundo en todos los países es decir no sabemos cómo funciona yo escucho cada vez a los médicos que cada día me saca una versión diferente de cómo no contagiarse ¿ok? todos vamos aprendiendo y diferentes versiones de cómo hay que curarse comenzando por Trump el especialista en medicina Donald Trump hasta Bolsonaro que niega y habla de la gripecilla entonces estamos todos en un proceso de aprendizaje y eso es normal o sea nos agarró a todos desprevenidos con esa novia pero hay otro proceso de una curva del aprendizaje que es respecto al sistema penitencial en sí y esa curva del aprendizaje la tenía que haber superado la tenía que haber pasado el ministro y el presidente del INPE y ese fue el error es decir nadie le está atribuyendo al ejecutivo falla por una cosa que es inesperada y que nadie sabe cómo va a suceder perdón eso ya lo sabemos nadie le está pidiendo al ejecutivo que solucione problemas penitenciarios ya sabemos nadie le está diciendo al presidente que libere a delincuentes feminicidas corruptos y asesinos nadie pero lo que sí lo que sí podía hacer y lo que sí tenía que hacer como responsabilidad del ejecutivo era por lo menos conocer el sistema visitar penales cosa que ni siquiera el presidente limpia y no conocía no hacían y no conocía entonces frente a esa segunda curva del aprendizaje sí cabe una responsabilidad directa del ejecutivo ese es el problema ahora ¿por qué ahora si está interesado? yo creo yo creo que recién ha visto el panorama yo creo que ha tenido mucha información solamente sesgada de su ministro de justicia que repito no quiso ver el problema se negó y no quiso aceptar lo que le estaba diciendo a todo mundo y recuerda que mira al día casi 40 de la cuarentena recién el ministro de justicia cita una reunión con 30 especialistas ¿ok? en esos 30 especialistas curiosamente no estuvo Marisol Perestello ¿ok? por supuesto no estuvo yo claro los ministros de justicia que no le gustan no le gustan es un tema político y mira y de los presidentes del INPE de los últimos 10 años solamente hubo uno es decir entonces ¿a quién le preguntas? me dejo entender y esa reunión fue debut y despedida nunca más entonces si tú no conversas con la gente que conoce y te digo de dos instituciones nada más es decir Defensoría del Pueblo SEAS y también los sindicatos los trabajadores del INPE es decir los trabajadores del INPE son los que están el día a día en los penales ellos son los que saben saben más que las arañas o sea se habla de penales llámate a los trabajadores me dejo entender no es un escritorio de acuerdo el motín de piedras gordas cuando hubo y el presidente del INPE hablaba de su escritor y dice me han informado no sé qué me han informado no sé ¿cómo que me han informado? o sea tú tienes que estar ahí primero en el lugar con tu gente y ese fue otro error que no sintió los trabajadores del INPE como tu gente es decir el Estado en este momento por ejemplo aquí en Resguardi tiene que resguardar primero a sus médicos porque están adelante en la primera línea y claro aparte de la patinada del ministro Zamora que ya se rectificó y que me parece que también hubo demasiado oído sobre las palabras infelices del ministro pero bueno ya es tu gente con ellos estás dando la batalla igual el personal del INPE era tu gente en los penales y no se les tomó en cuenta ni su opinión ni su cuidado ni su ministra el equipo necesario para hacer su trabajo y en este momento hay un resentimiento de los trabajadores penitenciarios respecto a las autoridades y el ejecutivo que lógicamente ¿qué hacen? se están muriendo entonces ¿qué sentimiento puede tener un trabajador penitenciario o que frente a sus colegas que se mueren y no ven que el ejecutivo ni siquiera les consiga la atención suficiente a mí llaman a mí para interceder a salud al minsa para conseguir un respirador yo no tengo ninguna posibilidad de hacerlo más que llamar a alguna gente amiga entonces se está creando lamentablemente ya toda una cultura organizacional nefasta de los internos y de los trabajadores penitenciarios frente a la administración penitenciaria en general ahora en algunos lugares se han intentado cosas que han traído paz como por ejemplo en Sanita Colonia atender la salud y si se ha establecido un buen sistema de atención a la salud que es lo mínimo ¿no? ¿eso se está replicando en otros penales? creo que sí y es lo que se tuvo que hacer desde un comienzo es decir las acciones que ahora está tomando el Ministerio de Justicia no es que sean malas sino que son tardías y por ser tardías lógicamente llegan a ser ineficaces ya digo en 65 días que solamente hayan salido mil internos de los penales o sea menos del 1% eso es ineficacia pura entonces lo que se hizo en Sanita por ejemplo es una buena experiencia se debió hacer sí pero mira lo que se hizo en San Jorge que también le recomendamos espacios aparte de los penales se han gastado 250 mil soles a ver el Ministro fue varias veces llevó las cámaras ¿por qué no lleva una cámara ahora al San Jorge cómo está? las denuncias que a mí me llegan yo no lo puedo comprobar es que no hay baños no hay luz en las noches no hay atención médica entonces ¿por qué la prensa ¿por qué el Ministro no invita a la prensa a entrar a San Jorge a ver cómo está ahora? mucho bombo cuando se estaba preparando y no han abierto las puertas de San Jorge para ver cómo está ahora otro punto que yo siempre he puesto como ejemplo Lurigancho Lurigancho se mantuvo más de un mes o sea después de que contaron la visita un mes y medio sin contagios y fue un ejemplo de un penal el penal más poblado del continente no digo del Perú de todo el continente no hay un penal más poblado que Lurigancho y tuvieron un buen director a la cabeza que coordinó con los delegados de los internos con los coordinadores de los internos e hicieron su lugar aparte dentro de los pabellones su lugar separado en el penal en el auditorio se prepararon y no hubo contagios que tenemos ahora que las nuevas autoridades del INPE han cambiado al director y han traído al director de Camaná donde ha habido un motín hace dos días para que ahora sea el nuevo director de Lurigancho y ya comenzaron lamentablemente las infecciones y las muertes en Lurigancho ¿por qué? claro si no entra la visita entonces ¿cuál es el canal de contagio? o sea la pregunta la población ponte ¿me entienden? entonces ahí caen algunas hipótesis o todas juntas primero que puede ser el personal penitenciario mismo o sea con lo cual no atendiste a tu personal te contagió sin saberlo ¿ok? y contagió a la población la otra posibilidad es que estaba en la carceleta del mismo Lurigancho que pasado 15 días ya los pasaron a población y puede ser que había algunos asintomáticos y contagiaron y la tercera hipótesis es de que efectivamente en 10.000 internos hay gente que va a los hospitales por diferentes razones y hubo varios que fueron en ese momento los de mayo parece que ahí se contagiaron y cuando regresaron también contagiaron entonces Lurigancho lamentablemente ¿se está manejando bien? sí pero ya tenemos infectados tenemos mortos y en este momento están siendo medicados pero lo interesante también que la delegatura de los internos ellos mismos están comprando sus medicinas al por mayor y ese fue uno de los acuerdos que llegaron con el anterior director de Lurigancho es decir todos están colaborando yo digo hasta ahora Lurigancho es un ejemplo de lo que se debió hacer en coordinación con los internos no solamente con los empleados sino con los internos y a pesar ya de los contagiados y los muertos que Lurigancho todavía se está manteniendo dentro del margen ahora al final de cuentas ese es un tema político de popularidad e impopularidad el discurso de Irresti es sintomático de lo que somos como sociedad una sociedad muy enferma que privilegia las soluciones de muerte ¿no? o sea yo recibí no se imagina la cantidad de mensajes desde que me lleguen a los presos a mi casa hasta que ¿por qué no los matan a todos? ¿y por qué no los infectan a todos rápidamente para que se mueran todos? digamos ese es el tipo de mensaje que encarna la personalidad de Irresti pero es un mensaje muy popular es un mensaje muy popular es decir estamos frente a un tema que no es popular políticamente no es rentable yo tengo el tema de penales ya ahora en mayo justo he cumplido 34 años desde la primera vez que entré al Urigancho o sea conozco el tema porque he estado 25 años como tú sabes involuntariado en la iglesia siempre me he manejado del otro lado de la reja o sea recién en el INPE puede haber la parte administrativa y yo sé que es un tema impopular no tiene ningún arraigo popular y lógicamente ahora lo están aprovechando porque si está en campaña o sea eso está clarísimo está clarísimo yo se lo dije la vez pasada ahora es un caso raro porque es un procesado por asesinato debería por lo menos proyectarse en la posibilidad de que pueda ser condenado y que va a terminar ahí también no sé es un caso muy extraño porque quiere organizar digamos un macadero en la cárcel quiere que la gente se muera todos los que están adentro y sería más o menos el objetivo el deshacinamiento se lograría con la muerte masiva de los reos sí pero es igual acabas con la pobreza matando a todos los pobres exactamente pero lo que voy es una cosa es la lucha contra la delincuencia en la cual por favor todos cerramos filas o sea eso no está fuera de discusión eso está fuera de discusión ¿me entiendes? en el sentido de por favor nadie está pidiendo impunidad nadie está pidiendo que no se sentencien a los asesinos nadie está diciendo eso lo que estamos diciendo es que el Estado sea el asesino más grande al ladrón más grande ¿ok? como Estado tenemos una superioridad moral frente justamente al infractor del delincuente y tenemos que darle una cárcel que por lo menos por lo menos si no le puedo garantizar una cama por lo menos le puedo garantizar su vida o sea eso es lo mismo que le podemos garantizar esta discusión lo que yo creo esa discusión la tuvimos muchas veces durante la época del terrorismo y efectivamente en las fuerzas armadas no se entendía lo de la superioridad moral se entendía que había que arrasar y el señor Uresti viene de esa escuela y justamente en su juicio es por violación de derechos humanos asesinato durante el estado de emergencia en tiempo terrorismo entonces es consistente su pensamiento un pensamiento fascista completamente de desprecio de la vida humana es consistente ¿no? pero lamentable como usted dice es el presidente de facto del congreso y en este tema es evidente que tiene una influencia directa para que se deseche el proyecto de ley el comportamiento se dio todo un tema Uresti pretende ser el nuevo Bolsonaro el nuevo Trump la monodura quien quiere recibir todos los votos del fujimorismo ¿me entiendes? y endosárselos a él contrariamente imagínate curiosamente que él es antifujimorista total pero o sea maneja bien sus estrategias a ver a ver este son totalmente esta o sea todo lo que está hablando de las AFP y todos son bien populares por ejemplo de una vez que se deje el nombramiento de Rafael Rey y de José Klim o sea eso es de los más populares y tiene razón me dejo entender pero utiliza ese tipo de temas no el problema es que en este caso se ve claramente el peligro de una estrategia de esta naturaleza es completamente fascista ¿no es cierto? entre exterminar a los judíos y exterminar a los presos no veo mucha diferencia y ese es el problema de este tipo de pensamiento que además de tanto repetirse tiene predicamento a la gente le gusta ¿no? y evidentemente el mensaje que llega es Luis Pérez Badalupe Marisol Perestello la iglesia católica quieren liberar a pedófilos violadores y asesinos de mujeres ¿no? Yo respeto las opiniones de todos no que la gente mienta o trabaje con medidas verdades ¿no es cierto? y el hecho de decir que tienen liberada delincuentes asesinos totalmente ese argumento lo usó el presidente Vizcaro y ese argumento se lo ha devuelto astutamente presidente del facto del Congreso un resti al decirle oye si tú no querías soltar a delincuentes yo tampoco o sea no nos eches a nosotros tu pelota es tu responsabilidad y la pudiste hacer mientras que te dimos la facultad o sea también hay una serie de errores que se ha aprovechado también el Congreso para denegar el tema y estamos en esta situación ya digo no como ejecutivo solamente sino como Estado no hemos podido dar una respuesta frente a un problema que ha sucedido en todos los países repito el problema no es el contagio en los penales el problema no es es un problema ya que viene dedicado ¿ok? el COVID estamos pasando es que no se supo actuar adecuadamente en el momento del jugador porque las autoridades del ejecutivo no tenían conocimiento no tenían voluntad de hacerlo ahora sí ahora como tú ¿qué pasó? el problema doctor el problema es tarde digamos en una situación de afinamiento y de contagio comunitario ya deben estar todos contagiados o sea no se han hecho pruebas a toda la población penitenciaria son los que tienen síntomas entonces a estas alturas deben estar todos contagiados si en 14 días nosotros se desarrolla la enfermedad y estamos todos hacinados en 70 días ya el contagio debe haberse expandido los que han sobrevivido han sobrevivido asintomáticos y los que han muerto han muerto porque ya se contagió todo ahí sí la inmunidad del rebaño debe estar funcionando porque ya más del 60% tienen que estar contagiados efectivamente la inmunidad del rebaño sí funcionaría en los penales porque es como tener a todos los fósforos juntos y prendes un fosforito se prenden todos o sea es imposible que no haya el contagio ya si sale la norma en 15 días que es lo que va a demorar probablemente ya no sea necesaria porque ya mataron a todos a todos los que van a morir ya los mataron ahora los internos se están pepeando es lo que yo tengo en información están previniendo automedicando y algunas sí el médico se está recetando pero lógicamente todo lo que vemos idealmente que sea un tratamiento personalizado es casi imposible en los penales pero así como sucedió en Sarita que dio resultado están usando en otros penales también pero también los mismos internos son conscientes de la realidad y ellos mismos se están automedicando esperemos esperemos que en algo funcione para que no llegan los muertos pero a ver recién que nos enteremos al día 65 de la pandemia tenemos a estas alturas 10 presos muertos al día y que no hayan sabido que se nos ha dado la información y porque una entrevista que le hacen al ministro de justicia y comparando con lo que dijo hace una semana podamos sacar esta información eso sí me parece grave falta de transparencia en el ejecutivo respecto a un problema así que todos tenemos que colaborar para solucionarlo pero no se ve mal ahí ¿podemos esperar? perdón esta semana y la próxima muchísimos más fallecidos más o menos funciona así si necesitas la mitad de contagiados para alcanzar inmunidad de daño y la tasa de letalidad es más o menos 3% tiene 50.000 personas que van a estar contagiadas ya no contagia el resto y de esos 50.000 el 3% más o menos son 1.500 personas eso nos va a morir yo espero que no pero no podemos trabajar si no tenemos data para ver cómo ha ido la proyección también de los fallecidos o sea la data se tiene que manejar pero lo digo digamos si eso ha sido la política eso es lo que va a suceder si me permite la data de los fallecidos y los infectados es una data pública y todos hacen sus proyecciones economistas epidemiólogos y se puede hacer y dar sugerencias le guste o no al gobierno pero todo el mundo está hablando criticando opinando apoyando pero y esa data no se está trabajando en penales para saber por ejemplo cómo está avanzando el virus no hay data ni en qué lugares ni cómo se ha podido contrarrestar entonces esa información es fundamental yo hablo con Defensoría del Pueblo y me dicen que le ha pedido tres mil veces a LIMPE la información y no se las dan y ahora lo que me dicen y digo como me dicen de oídas es que están preguntando a otros países cuando al final termine esto y digan en el Perú hubo mil muertos y digan sí pero en Colombia hubo tres mil en Chile nosotros matamos menos ya están en esa línea de justificar ya adelantándose a la justificación de nosotros matamos menos y qué sé yo y si mataron menos fue porque los internos tomaron su relación a tiempo y comenzaron a pepearse y a tomar sus precauciones y buenos directores como el anterior director del Urigan bueno terrible la situación porque ya como yo a estas alturas con toda la población contagiada sin haber tenido test para todos porque no se ha hecho test para los 97 mil presos es bien difícil saber cuál es la verdad pero las medidas llegan tarde eso sí está clarísimo gracias a Luis Pérez Guadalupe por estar hoy día con nosotros no sé a ver si hay alguna pregunta al público me pregunta por la situación del penal de mujeres doctor Guadalupe ¿sabe algo de usted del penal de mujeres? a ver los penales hay que diferenciarle gracias por la pregunta porque a ver una cosa es Ancon 1 otra cosa es Ancon 2 por más que estén Ancon 1 es para tiene triple de población y Ancon 2 más bien no está hacinado ni siquiera ha llegado a su potencial ok entonces cuando hablamos de sistemas penitenciarios de realidades muy diferentes una cosa es el penal cuando dices de mujeres de chorrillos comunes ok que tiene 50% de hacinamiento otro es el penal anexo de chorrillos donde está estaba Keiko Susana Villarán ok y otra cosa dos kilómetros ya el penal de Virgen de Fátima que también es de mujeres entonces dependiendo de qué penal estamos hablando pero ya en los penales de mujeres hasta donde tengo información ya hubo personas con síntomas de COVID pero todavía se manejan no hay el grado de hacinamiento que podemos ver en Castro Castro o en Zarita entonces son penales más manejables y lógicamente hablamos de la población femenina desde el 6% de toda la población penitenciaria del país entonces si se quiere hay mejor pronóstico de tratamiento y las mujeres en todo caso en general hay mayor limpieza y eso trabaja mucho también las directoras de los penales de mujeres en ese sentido trabajan mucho con las internas responsabilidad y corresponsabilidad entre todos entonces yo espero que los casos detectados puedan expandirse tanto como en otros penales muy bien muchísimas gracias al doctor Pérez Guadalupe Rosa María muchas gracias muchas gracias y bueno hemos pintado un panorama terrible pero vamos a ver qué sigue sucediendo el próximo día muchas gracias al señor presidente se siente limpio y ha sido un ministro ex ministro de justicia muchas gracias y bueno a ver nosotros nos vamos despidiendo si Rosa María nos tenemos que ir despidiendo ya son las 9 con 18 minutos hablará el presidente hoy día habla los jueves generalmente bueno nos han insultado mucho durante el programa si tú sabes que el tema de los penales no es un tema que les agrade mucho y este yo yo le digo yo lo propuse porque este me parece importante es nuestra misión como emisora católica es curioso defender la vida porque yo presumo que mucha de nuestra audiencia obviamente no es católica tiene algún respeto por la fe y si han leído la biblia si han leído el evangelio estuve preso y me fuiste a visitar es un obra de misericordia una de las clásicas en mi trabajo pastoral Rosa María yo he ido a dar retiros a los penales así que conozco algo de eso también por dentro y sé lo que pasa en estas personas así que terrible mira yo en mi experiencia periodística solo he entrado a San Jorge y que es uno de los penales más era ahora lo han vuelto a vivir pero era uno de los penales más vivibles si quieres igual era durísimo durísimo entonces estamos hablando de una realidad que la gente en general no conoce pero pero sabiendo eso desprecia no la conoce pero la desprecia y desprecia la vida humana cuando una sociedad desprecia la vida humana es muy triste tenemos los resultados que tenemos ahora es muy triste es muy triste a mí me da mucha pena algunos comentarios que hacen pero bueno se respetan los comentarios pero vamos a seguir haciéndolo exactamente igual tenemos que hacer es nuestra misión Rosa María en esta radio hace algunos años había incluso un programa que se llamaba Tras las rejas y si y sabes y sabes quien participó en ese programa Monseñor Vargas Alzamora imagínate como venía acá a ese programa como no vamos a a a luchar por esto no y repito nadie este año este año no se ha podido hacer pero en Semana Santa el Papa va a un penal en Roma a lavarle los pies a los reos así es creo que tienen tienen que entender la dimensión humana del problema para poder despreciar la vida de la forma y la salud de la forma de lo que están haciendo y nadie está hablando necesariamente de los violadores de niños ni de los narcotraficantes ni de terroristas porque esa es la cantaleta que siempre saca no y estás buscando al ser humano no estás buscando al delincuente así es así es el pastoral va a buscar la redención del alma de una persona que pueda arrepentirse no vas buscando al delincuente vas buscando al ser humano esa es la gran diferencia ¿qué le preguntarías al presidente hoy día si es que hay la posibilidad? ¿salimos? ¿salimos o no salimos? no, no salimos sorteados por esa pregunta nunca ni la pregunta tiene una palabra ¿salimos? o no salimos siempre voy a hablar en la república ahorita ahorita en un ratito muy bien nos tenemos que ir pero regresamos mañana mañana viernes de todas maneras cuídate mucho Rosa María gracias nos vemos mañana día sesenta y ocho ya no acaba nunca nos vemos hasta mañana chau 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 hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!